La Dirección Regional de Salud Junín anunció que desde el 8 de junio hasta la fecha se registraron 18 colegios de nivel primario y secundario en Junín que fueron a cuarentena a causa de la presencia de casos positivos de coronavirus. Solo en el mes de julio, tres colegios decidieron regresar a clases virtuales. Y ante la presencia de una cuarta ola de contagio, el Ministerio de Salud anunció que se retorna a la obligatoriedad del uso de la mascarilla en espacios públicos y cerrados. Nuestra gran mayoría de colegios han entrado a una cuarentena, no solo desde ahora, sino que están entrando ya desde el mes de abril, mayo, junio. Junio es el mayor mes que justamente con el friaje se han incrementado el número de colegios a 15 colegios en estos meses. Entonces, como vemos, pues estos colegios la gran mayoría ya van a salir de su cuarentena. Pero hay algunos como el Cocharca, Medalla Milagrosa, Santa María Reina, tendrán que esperar todavía siquiera los 10 días, 7 días. Hasta la fecha en toda la pandemia se registraron 173.014 casos de COVID-19. Las provincias como Huancayo, Chanchamayo, Satipo son los lugares con mayor cantidad de contagios. Actualmente se cuenta con 14 pacientes hospitalizados y ningún paciente en unidad de cuidados intensivos. La cuarta ola de la COVID-19 viene afectando a la población adolescente y joven al encontrarse en clases presenciales y muchos de ellos asistir a eventos sociales. Ante ello, el funcionario recomendó a los padres de familia acompañar a sus menores hijos a recibir la tercera dosis de la vacuna contra la COVID-19, aprobada luego de tres meses para el grupo etario de 12 a 17 años, y a la población en general cumplir con su tercera y cuarta dosis dependiendo del grupo etario. Asimismo, ante el anuncio de clases presenciales en casas superiores de estudio, Zúñiga Villacresis solicitó a las universidades la implementación de limpieza y ventilación constante en aulas y exigencia de la presentación del carnet de vacunación contra la COVID-19, con tres dosis en los estudiantes y los docentes quienes deberían estar vacunados en un 100%.